¡Eso, coño! ¡Eso, coño! No hay más iluminación que esta. ¡Eso, coño! ¡Eso, coño! ¡Eso, coño! ¡Eso, coño! ¡Listo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Está Manuel. ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Saltad! ¡Saltad! ¡No vayas más! ¡Saltad! ¡Saltad! ¿Qué le pasa? Sí, es cierto, pero ten cuidado que tienes que estar apoyándolo en los sitios. Mira a ver la calidad. Yo de todas maneras la apoyaría en la rodilla. ¿Qué le pasa? ¡A uno, sáltala! ¡A uno, sáltala! ¡A uno, sáltala! ¡A uno, sáltala! ¡No, sáltala! ¡A uno, sáltala! ¡A uno, sáltala! ¡Quieto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cierra, Saúl! ¡Ese va a Guay! ¡Una, una, una! ¡Una, una! ¡Suscríbete al canal! ¡Soló! 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 ¡Eh, sal! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Iquierda, izquierda! ¡Iquierda, izquierda, izquierda! Uri, 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 Uri. Fotos porque no distingo los dorsales. Tarjetas y cambios. Del guía sobre todo. Del guía sobre todo. ¡Maldoros! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hombre! ¡Hey, hombre! ¡Hey, hombre! ¡Que no te hagas solo, digamos, tío! ¡Hey! ¡A altura de la barrera! ¿No podemos estar por allá de la barrera? ¡Hola! 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 Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! 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 No lo sé, creo que sí, pero no lo tengo claro. ¡Vale! 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 ¡Vale, David! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ya está, Saúl! ¡Ya está, Saúl! ¡Por favor, que se callen, coño! ¡Laâm 그대로 va a llegar, Cabán! ¡Ven! ¡Si! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡ normal, Tómalo! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Pásala! ¡Hola, hola! ¡Soleta! ¡Soleta! ¿Este? ¿El que saltó? ¿No? No. Míralo, el tres. ¿No es el que saltó? ¡Pasado! ¿No? ¡Pasado! 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 Yo sabe que las aclaro. No, estoy... ¿No? Yo las aclaro. ¡Vamos, rubios! ¡Vamos, rubio! ¡Vamos, rubio, rubio! ¡Vamos, rubio! ¡Vamos, rubio! ¡Vamos! ¡Vamos, rubio! ¡Vamos, rubio! ¡Gracias! 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 ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Eh, quiero! Salva! Salva. ¡Fuera, fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Ros although! ¡Ros él, cinco! pos del campeón ¡Ros él! ¡Ros él! ¡Ros él! ¡Ros él! Tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Cállense la boca! Gracias. 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vámonos! ¡Venga otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Salva! No lo hará, no lo hará, no lo hará. ¡Suscríbete! ¡Vamos y... ¡Bien! 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 ¡Atentos allá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, bien visto, Sao! ¡Vale, Sao, vale! ¡No es mala, no es mala! ¡Vamos, David! ¡Vive, Javi! ¡Vive, Javi! ¡Vamos, David! 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 ¡ ¡Kili! 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 Bien, salva. ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya están los rojos! ¡Pthen a los nombres! ¡Llévenme, llévenme! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No voy a cambiar la decisión! ¡Cala, cala! ¡Cala, cale! ¡Cala, c bana! ¡Cala balón! ¡Cala balón! ¡Cala balón! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con el de la barrera ¡Cuidado con el de la barrera! ¡Vamos! 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 ¡ allows! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cerrado!们 germano, germano! ¡Vamos! 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 La primera o sí, es tú. 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 Prepárense. ¡Vamos! 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 ¡Para acá! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Llega, Llobel! ¡Llobel, Llobel! ¡Llobel! ¡No, lobel! ¡Ya, dale! ¡Llobel! 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 ¡Ven, Chelo! ¡No! ¡Vale, comparte! ¡Ahí, tomá! ¡¿Tú lees un mes puede decirlo más?! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Aprenta, aprenta, aprenta! ¡Si se sale! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Vamos, Rubi! ¡Vamos a robar! ¡Estamos colocados ya! ¡Ya estamos colocados! ¡SéINECAFAMO! ¡Ya tienes molestias a salir a verlo con ella! ¡Ahí es ¡bues eso! ¡Obvio que sí lo oí debas verlo! ¡FDa la puerta, Roke! ¡No cada vez de comenzará! ¡Vamos, Voya! ¡Inclusión! ¡Gato! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacga! ¡Más atrás, Javi! ¡Más atrás, eh! ¡Déjale la línea, Javi! ¡JugenBro! ¡Mano! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, clubio! ¡¡ pełio! ¡Pauro! ¡Vamos! ¡Juve! ¡Numé! ¡Numé! ¡Vamos! 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 ¡V습니다! ¡Venga, Álvaro! ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga, váz! ¡Alme! ¡Alme, queda! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Que me quede así! ¡No quiero! ¡Gracias! 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 ¡Porque la mañana! ¡Gracias! Vamos a la barrera. 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 ¡Solo! 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 ¡Aquí no te manda! ¡Aquí no te manda! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ATENTO ΓOI ¡Vамize! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Estamos jugando a la vida! ¡Estamos jugando a la vida! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!